I do that rather well. ¿Qué mejor manera que conversar sobre un grupo del cual, quieras o no, siempre se van a dividir un poco las opiniones? Pero vamos a poner un poquito en contexto esto. ¿Cómo tú percibes o cómo percibiste en su momento la escena de Black Metal a finales de los 90? Hombre, a ver, siendo, pues, como ya te comenté en otra ocasión, joder, una persona que recogió un poquito así la escena a mediados de los 90, pues eso es, en torno del 94, 96, las cosas hacia finales de la década estaban mierda, las cosas como son, o sea, como los sentimos los que estábamos un poco metidos en este rollo, fue como una absoluta debacle. Hay que tener en cuenta, bueno, pues que la mayoría de las bandas noruegas, después de esas primeros tríos de álbumes que sacaron, así históricos o parejas como mucho, se fueron poco a poco, bueno, pues eso, empezaron a sacar aquellos experimentos, muchas de ellas empezaron a madurar, empezaron a crecer, empezaron a sacar cosas muy alejadas del Black Metal. Empezaron a surgir luego mogollón de proyectos paralelos y demás que exploraban nuevos caminos y, la verdad, la cosa en torno al 98, 99, la verdad, una absoluta debacle. O sea, el Black Metal estaba en horas muy, muy bajas en ese momento. A raíz de nuestra conversación pasada sobre tu mundo en las entrevistas y tal, tocamos el tema de un personaje como un juez, ¿no? Hoy por hoy, ¿cómo crees que ha tratado el tiempo a este señor, ahora Calvo? A ver, bueno, primero, creo que el tiempo no lo trata muy bien porque su aspecto actual, la verdad, diste bastante del que tenía hace ahora unos 20 años aproximadamente, con lo cual, lo que dices tú, a él ya no le queda mucho, la verdad, plan. Eso por un lado. Luego, a nivel musical e histórico, yo tengo la sensación de que TAC es un grupo que como que se perdió mucho en el tiempo, es decir, sigue siendo una banda con bastante estatus dentro de la escena Black Metalera, es decir, haría hasta cierto punto respeto por parte de la gente así más o menos informada, se le sigue teniendo con una banda así tirando a mítica en el Black Metal no luego, pero yo sinceramente creo que, o sea, nunca llegaron a, digamos que a conseguir cumplir con todas las expectativas que generaron en su día. Y como que se quedaron una cosa ahí a medio camino, que tuvo un arranque fulgurante, impresionante, con varios álbumes que encadenaron brutales, pero yo siempre tengo luego la sensación como que el propio Hoest se pegó un tiro en el pie y un poco dilapidó el crédito que había ganado la banda en sus primeros, no sé, 10 años de historia, ¿sabes? Y hoy en día creo que, bueno, pues eso, ha quedado ahí como una banda más en un sello que es Dark Essence, que creo que no hace mucha justicia alguna de las bandas que tiene, es decir, yo creo que es un sello más grande a nivel de bandas de lo que luego se traduce en impacto y en respeto dentro de la escena y bueno, pues eso creo que es una banda que históricamente ha perdido mucho fuelle, o sea, hace, la verdad, las cosas como son, hace 15 o 20 años hablar de Tucker, hablar de una de las, bueno, pues eso del puñadito de bandas líderes de la escena Black Metal a nivel mundial. ¿Es correcto decir que Hoest, o mejor dicho, Tak, en su momento fue, digamos, la cara nueva del Black Metal noruego, o eres de los que piensan como yo, que en realidad es el último de aquella, bueno, vamos a decirlo así, época de oro? Pues, pues, hombre, es difícil decir, la verdad, porque es un poco ambas cosas, sí que es cierto que el origen de la banda, aparte de la época potente del Black Metal, es decir, de Thule, que fue la banda previa a Tak, que se forma en torno al año 93, si no recuerdo mal, está él un par de años con algunos colegas más con la banda, saca un par de demos, luego en el 95 forma Taque, pero debuta bastante tarde, debutan después en el 99, con lo cual, a ver, en realidad, aunque parten de la escena de Black Metal de mediados de los 90, es decir, de la época de esplendor del Black Metal noruego, para mí siempre han sido, pues eso, quienes recogen el testigo y quienes revitalizan un poco el Black Metal noruego, porque es eso, cuando sacan el debut en el año 99, el Black Metal noruego está en horas muy, muy, muy bajas, es decir, la mayoría de las bandas están sacando auténticas mierdas o esperan algunas mierdas terroríficas a la vuelta de la esquina, con lo cual, con lo que viene en Tak en ese momento, pues, consigue hacer un mejunje así de puta madre de lo que fueron varias de las bandas más históricas de la escena, le añade un pequeño toque personal y el tío consigue salir con una historia realmente currada, no revolucionaria, pero bueno, para mí sí que encarnaba lo mejor del Black Metal noruego y que revitaliza un poquito y va a hacer repuntar un poco la escena con otras tres o cuatro bandas, más o menos, que surcumple esa época, más o menos. Yo caí en cuenta de tu fanatismo por Tak o por tu simpatía por Tak cuando comentaste la reseña del debut, un disco, bueno, una serie de discos que vamos a mencionarlos o abreviarlos como el mismo Joes lo ha hecho, y me refiero al Natesit, ¿no? O sea, cuando comentaste esa reseña yo caí en cuenta de lo que significaba este disco para ti e incluso, ¿por qué no decirlo? Ganó puntos, ¿no? Ya que por fin me encontraba con un texto que más o menos ponía las cosas en su sitio. Para ti, ¿cuál será la principal virtud del Natesit? O haciendo un balance, ¿no? ¿Cuál serían sus puntos fuertes y cuáles serían sus puntos débiles, si es que los tienes? Para mí, a ver, para mí puntos fuertes, puntos grandes virtudes del álbum. O sea, te los iré introduciendo un poquito antes. Para mí Natesit cuando salió en el 99 es una época, pues eso, en el que la mayoría de las bandas están en plena decadencia, están en plena decadencia, es decir, el segundo, si lo piensas, es del Rebel Extravaganza de Satíricon, del Line Equilibrium de Emperor, aunque es un disco relativamente bien valorado por parte de la fanaticada de la banda, a mí personalmente no me dice gran cosa, es decir, es un álbum que implicaba una cosa totalmente diferente, es decir, no es un álbum de black metal. Estamos a un año prácticamente del funesto Grand Declaration of War, también es la misma época en la que salió el Travis Ingram desde Dark Zone, es decir, bueno, pues eso, como que las cosas en el black metal no luego no estaban pasando una buena etapa. Y en ese momento, pues bueno, sale Foyce con este álbum, que para mí, joder, lo descubrí, fue la hostia, la verdad, porque así es, o sea, yo daba un poco por perdido el black metal no luego en aquella época, es decir, ya empezaba a pensar que nada bueno podría salir de aquella, es decir, había muy pocas bandas en aquel momento sosteniendo un poco la escena, pues pienso en unos Keep of Kalesin, que sacaron en el 97, The True Trains of War, que es un discazo también, y en este 99 sacaban el Lagnan también, a Journey Through the Dark, pero las escenas estaban bajo mínimos. Y en este momento, bueno, pues sale este álbum que para mí coge un poquito la épica de Emperor, la mezcla con el carácter, pues, un poco pagano, muy, muy noruego de unos Bornagar, unos Inslave, junto con un puntito de oscuridad así en plan zónico, zónico, es por el estilo muy leve, la verdad, luego se irá acentuando más en otros discos, es decir, y luego, pues, por ejemplo, también mucho con la épica de Satir, y con estas voces limpias, que es ocasionales que metía Satir, y esta inspiración vikinga de fondo, y yo creo que coge en sí un poquito lo mejor de varias de las bandas, también, un poquito de Borgor, entonces, es decir, pues, viene siendo que un poco como un compendio de lo mejor de algunas de las bandas del black metal no luego de la época, algo muy similar, por ejemplo, a lo que hablábamos acerca de Jebel, hace poquito, cuando sacaron el último álbum, y en aquel momento, pues, para mí se convirtió en, pues, eso, como el sueño húmedo de todo black metalero, y aparte, encima, grabado de los Green Hall, que sin ser la mejor producción de Taque, bueno, a mí me gusta bastante, es cruda y tal, pero bueno, y recupera un poco a Pitten para la causa y demás, y para mí, pues, es una auténtica revelación en este momento el álbum. Tocas un tema interesante, ¿no? Y es que nosotros, a lo largo de nuestro intercambio de comentarios, incluso con otros compañeros, hablábamos mucho del tema de las producciones, ¿crees que este valor real puede sepultar a un disco así como también lo puede alzar por las nubes? Hombre, a ver, una producción hace mucho, y con producción yo tampoco estoy hablando exactamente de que un disco tenga que sonar bien objetivamente hablando, potente, con una batería transitora y demás, o sea, está claro que todo álbum y toda música tiene una producción adecuada para él, y para mí sí que es fundamental, es decir, a mí hay discos que potencialmente me pueden gustar a nivel musical, que luego tienen un sonido de mierda, y directamente que no soporto, es decir, que con el que prácticamente se carga un disco. Y para mí me gusta ver, sin ser esta primera producción de Taque la mejor de su carrera, está claro que seguramente es el peor álbum que suena de todos, pero a mí no es el que menos me gusta, pero objetivamente puede ser el peor. Sí creo que es una producción muy atmosférica, muy etérea, es decir, le da un aire así como muy distante, muy pues en plan como a caverna y demás, y la verdad me gusta hasta cierto punto como suena, creo que Pitten, bueno, pues no consiguió un mal trabajo en el disco, luego lo mejoraría muchísimo en entregas posteriores, pero creo que, bueno, tiene su encanto, y para mí, bueno, pues era una de las grandes particulares de Pitten como productor, cuando grababa las bandas noruegas, es decir, que conseguía que cada banda sonase de una forma muy muy particular, que fuese el sonido adecuado para cada uno, y para la música que contenía, que para mí es algo muy jodido, porque lo habitual es que al final un productor haga prácticamente sonar todo igual, y en cambio cada grabación de Pitten suena diferente al resto, y todas suenan bien, que eso es lo complicado de la historia. Sí, yo citaba el tema de las producciones porque se me vino a la memoria tus comentarios con el Pure Holocaust de Immortal, ¿no? Un disco que, a ver, tiene una producción que es lo que no, pero que yo creo que nadie cambiaría, ¿no? Por nada. Hombre, es lo que es, para mi gusto, sinceramente, el Pure Holocaust no suena mal, o sea, es un disco que suena potente, suena frío, que es lo que tiene que sonar, es decir, es lo que es un Immortal, es una banda que, ante todo lo que transmite, es oscuridad y frialdad, ¿no? Bueno, pues consigue eso puramente, el Pure Holocaust y para mi gusto, o sea, suena prácticamente perfecto para lo que se busca en ese álbum, es decir, busca un efecto como de una tormenta de nieve, estar en medio de una tempestad, pues eso, azotándote la nieve en la cara y congelándote la cara, congelándote los huevos, joder, de frío, y lo consigue plenamente. Creo que ya no está tan lograda, por ejemplo, la del Battles in the North, a pesar de que no me disgusta del todo, pero bueno, joder, a mí el Pure Holocaust me gusta mucho como suena, y respecto a las producciones, joder, sin ir más lejos, hablábamos hace muy poquito con el mismo Kalei en el que colgó un tema en el portal de Eucarist, del debut de Eucarist, de la Velvet Creation, y en ese caso, por ejemplo, pero yo sí creo que ese es uno de los álbums en los que una mala producción arruina un álbum, un álbum que es muy bueno, pero está un poco arruinado por una producción totalmente amateur y totalmente incorrecta, de mi gusto. Ya nos tocará hablar de Immortal, porque, uff, yo creo que da para muchísimo, pero bueno, volviendo a Tak, vamos a adentrarnos un poquito más en su trilogía, que la comprendemos como sus primeros tres discos, pero a mí siempre me llamó la atención, y te lo pregunto, ¿por qué se insiste en ver tanto el Jorvin y el Hordanance como tres discos relacionados entre sí, y no como capítulos separados? Porque yo es que creo que originalmente, desde la propia perspectiva de Hoist, están relacionados entre sí, si no recuerdo mal, por lo que leían las entrevistas a principios de los 2000 y demás, y declaraciones del fulano, sí que comentaba que los tres eran temas que hablaban un poco de su zona, es decir, el propio, bueno, pues el segundo álbum, el conocido como Bioerbin, que en realidad tiene un nombre más largo, es Sober Bioerbin, Grater, Himelig, perdonad mi noruego, que obviamente no tengo ni puta idea de noruego, pero bueno, habla un poquito sobre la historia de Bergen y sobre un poco su entorno y demás, de hecho creo que la traducción, lo estoy leyendo aquí en la chuleta, quiere decir que los cielos lloran sobre Bergen, y si no recuerdo mal estos tres primeros discos, bueno, pues eso, hablaban un poquito sobre la influencia de su entorno en la banda, el propio nombre, Taketuk, como dicen los noruegos, significa niebla en noruego, y creo que también hace un poco referencia a la niebla que rodea las colinas, o sea, de las colinas que rodean la ciudad y todo esto, y creo que la influencia de su entorno era enorme en la formación de la banda, viene un poquito aquí toda la historia, y creo que en estos tres primeros álbums lo que hacía era, bueno, pues crear una especie de tributo un poco a su entorno, y de ahí un poco las relaciones, además de que si no recuerdas mal, incluso en los tres primeros álbumes, los temas no tienen títulos diferenciados, sino que están titulados con números todos, es una numeración del 1 al 7, con lo cual la estructura es prácticamente idéntica en los tres álbumes, los tres álbumes hablan un poquito del entorno de la ciudad de Bergen, y luego encima, bueno, pues eso, incluso los tres títulos se parecen abreviados, con puntos suspensivos y demás, con lo cual yo creo que había una propia vocación en el mismo juego, es de, bueno, pues de vincular los tres trabajos, y luego cuando sale en el 2007, si no recuerdo mal, el 2008, el homónimo, bueno, pues yo creo que corta un poquito más o menos con esa primera etapa, con sus tres primeros álbumes de ataque, que para mi gusto siempre están muy relacionados entre ellos. Bueno, precisamente hablando de Jorvin, a ver, yo creo que es un disco cuya majestuosidad instrumental es paralelamente opuesta al buen gusto de su portada, ¿no? Al mal gusto de su portada, mejor dicho. Pero, musicalmente hablando, bueno, que es de lo que se trata acá, para ti, ¿cuáles son tus apreciaciones de este discaso? ¿Es acaso un paso adelante o una continuación a lo que ya hizo en el Nathesis? Hombre, a ver, objetivamente es un marco de crecimiento tremendo desde el debut, la verdad, las cosas como si. Yo le tengo un especial cariño al debut, eso que te decía en su momento, y lo que comenté en su día a la reseña, joder, es un álbum que, bueno, me llegó justo en una época muy adecuada, en la que, bueno, pues eso está un poco en busca de nuevos referentes de verdadero black metal, y apareció en un paque un poco como salvadores de la escena, por lo menos, insisto, desde mi perspectiva. Y es un álbum que, bueno, siempre será mi favorito, pero por cuestiones puramente subjetivas, en cambio, si tengo que destacar uno como el mejor, yo creo que también sería el Bioherbic, el segundo, la portada es horrorosa, es cierto, esa tonalidad rosa es un espanto, e incluso el propio montaje de la foto sobre el fondo boscoso y demás también es bastante cutre. No se puede decir nunca que el colega Joest tenga un especial, un buen gusto para las imágenes, la verdad, son bastante cutres todas, pero bueno, quizás es parte del encanto de la banda. Pero luego musicalmente es, bueno, pues como una expansión de lo que venía siendo el primer álbum. En el primer álbum, pues eso, se concentraba más en temillas, bueno, pues bastante largos, muy épicos generalmente, pues eso, con mucha inspiración pagana, mucho con, lo que te decía, un poco con las referencias muy claras de bandas como Emperon, Enslaved, Satiricon y demás. Y yo creo que en el segundo álbum es donde, de verdad, define un sonido propio. Lo hace por un ladito más crudo, es decir, tiene más ritmos, pues más de inspiración trash, o de inspiración quizás un poco más macarrilla, bueno, pues eso, más rollo de arzón. Luego mejora mucho la posición, la verdad, la producción del segundo álbum es muy, muy buena, o sea, y para mí piten, la verdad, en la clave. E incluso también es el primer álbum en el que empieza a, digamos que a introducir estas habituales salidas de tono, que eran bastante constantes, es decir, cada álbum tiene por aquí y por allá algún detallito así un poco extravagante, que en un principio es de estos que te deja así con los ojos abiertos y cuando te precostias esto, tal, que es como el famoso Boeing este que mete en uno de los temas, que creo que es un arpa de boca o algo por el estilo, me parece, y en principio queda rarísimo, pero la verdad, este tío tiene cierta habilidad para meterlos con armonía y hasta el final te acaba sonando bien en el contexto de un álbum de Black Metal Noruego, con lo cual para mí eso enriquece mucho la paleta que tenía yo originalmente, que ya de por sí era bastante rica, pero no deja de ser más que una referencia a grandes bandas del Black Metal Noruego y digamos que ya empieza a aportar aquí sus toques personales, es decir, deja de ser ya un mejunje así de cosas grabadas previamente para, bueno, pues ofrecer ya su verdadera cara y poner las cartas sobre el mes y decir, bueno, pues, ¿a qué son esto? y esto es lo que es mi banda y yo quiero expresar esto exactamente. Sí, efectivamente, ¿no? Y es lo que tú dices, ya él empezaba más o menos a creerse ese personaje místico que conocemos actualmente y a mí me llama la atención, ¿no? Como tú, y te lo digo entre colegas, ¿no? Como tú puedes decir que te cae mal el Neish y nada, ya que estamos hablando de un señor que salió con cosas pintadas en el pecho, o sea, ¿me entiendes? ¿Cómo tú logras hacer esas diferencias? Sí, 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 sí. No, a ver, este es un payaso, se comete igual, o sea, a ver, no, una cosa no quita la otra, ya te lo había comentado previamente, es eso, incluso tuve la mala oportuna de tratar con él en persona y me pareció un gilipollas engreído, pero bueno, a ver, esto es un tema que también hemos hablado con algún colega del portal, como me comentaba el proyecto, se lo he comentado en alguna ocasión, el black metal está lleno de indeseables, es decir, joder, ya te lo decía hace no mucho sobre la escena metal en general, asumo que muchos de los músicos que me gustan serían gente que personalmente me caerían como culo, y el caso de este tipo, bueno, pues eso, aparte de haberlo comprobado personalmente, todos los indicios van en esa línea, y si en todo el heavy metal hay gente indeseable, en el black metal se llevan la palma, o sea, aquí hay gente de lo más variopinta, o sea, tenemos desde asesinos convictos hasta ladrones, violadores, pederastas, o sea, hay gente de lo más indeseable, gente de la auténtica gentuza, este single más lejos es otro tío que estuvo convicto, si no recuerdo mal, en torno al 2006, me parece, por razones que no se llegaron a publicar nunca, pero bueno, estuvo unos meses también en el trullo, el fulano, a saber por qué, alguna barbaridad haría el tío, y bueno, es un personaje, pues eso, más pintoresco, pues eso, que se pinta desvásticas en el pecho, que sale, si no recuerdo mal, incluso con la chorra, sale con la polla afuera una vez en un concierto también completamente borracho, es decir, bueno, pues es un auténtico engendro, un personaje, ¿qué pasa? Que a mí, sinceramente, como músico, ya no hablo tanto en presente, hablo más en pasado, a mí el tío me parecía un puto genio, hoy en día, bueno, pues digamos que esos últimos álbumes a mí no me llaman tanto la atención, pero bueno, en la época esta del 99 al 2005, yo a este tío lo tenía musicalmente hablando en un pedestal, con lo cual, bueno, pues eso, me parece idiota, si la banda me gusta, pues la puedo escuchar igualmente, o sea, una cosa no quita la otra, me gusta. Nuestro amigo Christian, o sea, House, él comentaba que este género, este estilo, es el ideal para que estos enfermos mentales, digamos, drenen un poco, ¿no? Y bueno, a veces da la casualidad de que son músicos extraordinarios, ¿no? Sí, joder, pero a ver, el propio black metal es un género muy extremo, lo comentamos en su día respecto a Lando, es decir, es un género que lo que pone es un poco en valor y en liza los extremos de la psique humana, es decir, aquellos aspectos en los que se lleva el ser humano al límite y lo lleva al extremo. Bueno, pues yo creo que por eso es el lugar adecuado, seguramente para que muchos de estos colgados salgan a la luz, es decir, y bueno, y al final, joder, este tío lo que es, es un engreído, un prepotente y un, bueno, pues un misántropo, y bueno, al final si lo piensas bien, el metal también son muchas de las cosas que predica, es decir, el black metal predica el individualismo, la misantropía, el nihilismo, el aislacionismo, es decir, el egoísmo hasta cierto punto, el preocuparse de uno mismo y de, bueno, pues eso y de la grandeza de los países y cosas de este tipo, bueno, pues hasta cierto punto lo normal es que aparezcan este tipo de personajes por ahí, por el medio, es lo lógico. Lo curioso es que después muchos de estos, pues eso, lo que quieran es pasar olímpicamente de la gente, mandar a la mierda y pasar de ellos, pero luego quieran que te compres sus discos. Ahí es donde está quizás un poquito la contradicción de la historia. Pero bueno, se dedican a la música, puede ser un poco contradictorio, pero al final lo que quieren es vender discos también, como todo el mundo. Los únicos al final que parece que eran un poco coherentes a este respecto era como hablasteis el otro día tú y me fumo también respecto a las de John Swartz, que solo grababan dos copias de calones paquetas, pero bueno, en general el black metal también tiene esta contradicción. No, claro, y volviendo a los toques personales de juez, yo creo que estarás de acuerdo conmigo que lo más maravilloso que hizo su carrera fue ese solo de banjo en el Norex Vapen. Bueno, a ver, lo del solo de banjo, si no recuerdo mal en Nordbundes, me parece que echa el tema. A mí me parece una fricada, de cuidado, o sea, terrible, la verdad. En Mirk. No, en Mirk, es verdad, en Mirk, es cierto, sí, Mirk. Joder, no sé, tío, no sé muy bien cómo describirlo. A ver, creo que me parece tolerable en el contexto del álbum, pues porque es eso, el tío tiene bastante buen gusto, está metido en su tono, es decir, o sea, está en tono, la verdad, las cosas como si están en la tonalidad adecuada, toca lo que tiene que tocar, son las notas que tiene que tocar, porque me parece una fricada brutal. Recuerdo hace no mucho, era un año, así, mis o menos, verme, estar viendo vídeos en directo de Taake, y coincidirme ver este tema en un festival, justo antes de la pandemia. Y la verdad, ver el momento en el que el guitarrista deja la guitarra, coge el banjo y se pone a tocar, no sé, tío, o sea, a ver, esta creo que es una escentricidad de cojones, poca gente, yo creo que tendría los huevos de cerdo, y bueno, este tío sí que lo hace, o sea, que ole por él a ese respecto, pero bueno, para mí es una fricada, no queda del todo mal, pero yo creo que tranquilamente se lo podría ver ahorrando este tema. Para mí, para mí eso hace que toda la obra de este señor valga la pena, pero bueno, después de un Jorvin, ¿no?, deseamos eso, ¿no?, que más o menos el tipo se va asentando, va asentando su personalidad, sus delirios mentales, y yo te quería, o sea, preguntar, ¿no?, poco a poco él iba dando a entender, ¿no?, que lo suyo es esa actitud, digamos, macarra, como dicen ustedes, a lo Darkstron, pero, no sé, a ti te hubiese gustado que hubiese seguido con la oscuridad y la elegancia de unos emperors, por ejemplo. Hombre, yo reconozco que a partir, quizás no tanto del Hordon and Zoesma, que el tercer álbum, sí reconozco que del homónimo en adelante yo he hecho de menos la épica de los tres primeros álbumes, es decir, sí que he hecho un poquito de menos ese puntito de melodía, ese punto de épica que remitía un poco, pues, a Satírico, en Peror y en Slaved, y el tío parece que se enfoca más, pues, al toque este, macarra, garajero, más a lo Darkstron, sigue teniendo su punto de melodía, es decir, a ver, no es que perdiesen totalmente la esencia de los primeros álbumes, pero yo he hecho de menos eso de 2008 en adelante, y quizás por esa razón, bueno, a mí los últimos cuatro discos no me han gustado tanto, los he escuchado así de, bueno, pues un poco, joder, por compromiso, por nostalgia, algunos de ellos me los he ido comprando, otros no, por ejemplo, no tengo ninguno de los dos últimos, tengo ni el Strident's Fulls, ni el Convinter, sí me los había comprado todos, está el Norex Vapen, y estos, pues, los he escuchado, a ver, no están mal, tal, pero bueno, para mi gusto, palidecen mucho en comparación con su primera, con la trilogía inicial, y yo creo que en parte es porque pierde este punto épico de su personalidad, este toque oscuro, grandioso que sí tenían en los primeros trabajos, que ya quizás empezaba a aparecer en el tercer álbum, en el Doe Svac, pero bueno, digamos que de Tak en adelante, es decir, del álbum Mamone, en adelante, la cosa, pues eso, se concentra mucho más en este toque, pues eso, más garajero, ¿sabes? Claro, y bueno, ya adentrándonos, ¿no?, a la tercera pata de la mesa, para mí es el Jorvin, pero mucha gente considera que es el Hordelands, digamos, la consolidación definitiva y su mejor trabajo en ese estilo de Black tan particular, o sea, vamos, sigue sonando clásico, pero no sé si serán cositas mías, pero ya se palpan cositas de Shining, ¿puede ser? A ver, sí que es cierto que en este tercer álbum, el tío, bueno, pues asienta definitivamente el estilo, eso que te decía, va introduciendo quizás ya los que van a ser los puntos claves de su sonido de ahí en adelante, y para mí, bueno, en mi opinión, no es el tercer, no sé, no es el mejor álbum de la carrera de tal, que sí que es cierto que es, en general, es quizás el álbum mejor considerado por mucha gente, bueno, más lejos, este es un vistazo en internet, ves las valoraciones de los diferentes álbums, este es generalmente el que tiene más puntuación media. A mí, personalmente, es de los tres primeros el que menos me gusta, siendo, sin duda, un álbum acojonante, es decir, a mí me sigue pareciendo, estos tres me parecen con diferencia lo mejor que sacaron, lo mejor que saco nunca. Detallitos novedosos, sí, sí que va introduciendo alguno más. A mí, quizás, el salto de Biorbín a este no me parece tan grande como de Nates, cito hasta Biorbín, yo creo que va manteniendo un poquito las claves que ya aparecían en el otro álbum, pero bueno, eso, creo que continúa con un sonido bastante asentado, y va poco evolucionando, como dice este sonido, pues, digamos que más simple que lo va a caracterizar en los últimos 12 años, más o menos. Y bueno, no sé, no sé si decirte que, si me recuerdo a bandas de la época, pues ese tipo de Shining Wars por el estilo, hombre, sinceramente no mucho. Yo creo que Tak es una banda que está muy, muy enfocada simplemente al crudo de corte muy noruego. El propio sonido, digamos que marca muchísimo el espíritu de la banda y la personalidad de la banda, o sea, es un sonido con esa crudeza tan característica de los álbumes del Black Metal noruego. Con lo cual, para mí, sigue siendo un álbum de Black Metal noruego puro y duro, más personal, no tan, digamos que, derivativo, entre comillas, no he dicho esto desde un aspecto negativo, es decir, simplemente que derive de todas las cosas grabadas previamente, más original, pero bueno, sigue siendo Black Metal noruego puro y duro, a mi gusto. No, claro, el paralismo con, qué sé yo, con el Black raro que hace Shining, lo dice más que todo en el aspecto visual, con las portadas y por eso, ¿no? Porque al final es un tipo de Black un poco más personal, ¿no? Ya el tipo no habla tanto de bosque, sino más de, qué sé yo, de emociones humanas y ese tipo de cosas, ¿no? Que también se dan bastante. Sí, a ver, a nivel de temática es cierto que, bueno, eso, al abandonar la primera trilogía y estos álbumes que tienen un aspecto más, bueno, pues eso, más naturalista, hablaba más del entorno y tenían, pues eso, más conexión con aquel original Viking Black noruego, bueno, pues eso, con bandas, yo qué sé, de los noventa, como podían ser Canfar, Hegel, Hegel, los propios Enslaves, digamos que va abandonando un poquito esto y sí que es cierto que se adentra en temas más personales y, bueno, yo no sé hasta qué punto, yo no creo que toque, a ver, también es cierto que yo de noruego ni idea, ¿eh? No creo que haya tocado nunca la temática suicida, por ejemplo, como si se metieron en Shining de lleno. A nivel visual, bueno, pues digamos que, más o menos, sirve un poco la tradición de la banda, es decir, siempre con imágenes muy, muy sobrias, con él en la portada, es decir, la imagen de la banda está totalmente centrada en su persona y luego, pues digamos que es eso, sí que es un black metal más personal, pero para mi gusto, en el fondo, o sea, no deja de sonar, pues eso, a Gorgorov, a Barzón, a Emperor, ya no tanto, quizás a Satirikon un poquito, que Satirikon también tuvieron así su época un poco más Macarrilla, pues en la época esta de Monfog, en la que está muy relacionada con Darflon y demás, pero sigue siendo, bueno, recuerdo también un poco, eso sí, a lo que quizás empezaron a hacer a principios de los 2000 también Carpacian Forest, de hecho, si no recuerdo mal, tuvieron bastante relación, en aquella época también, Take y Nathefrost, incluso llegaron a colaborar en alguna ocasión y demás, bueno, bueno, sí, sí que tiene un toque un poco más personal, digamos que más barrio bajero, más chumbo, tal vez no tan épico y grandioso, pero bueno, yo creo que por ahí fueron un poco los tiros, más o menos de su obra en adelante, a mí también por eso me gusta menos, quizás. Pues, brillante, era justo lo que quería saber, tu opinión, ya que para eso te estamos, para eso te estamos empeñando a la casa, para que vengas a decir declaraciones durísimas, que por cierto, algún día habrá que hablar de Emperor, con Kalei, eso es de Emperor y de Dissection, ese tema está pendiente ahí. Ahora, yo creo que son dos especiales pendientes, ese señor, ¿eh? Ah, sí, ahí se van a decir cositas, ¿no? Cositas dijo nuestro amigo House, que, bueno, ya para ir cerrando un poco este especial, me parece muy adecuado cerrarlo con una anécdota que escribió, sobre el día que vio a Gorgoroth en vivo, con, bueno, con juez en voces, así que, nada, cito textualmente, porque me parece brillante. El concierto terminó, y la banda se retiró a una pequeña carpa que les tenían montada a un lado del escenario. El público se quedó pidiendo más, a los 10 minutos, para mi sorpresa, sale juez, todavía con el maquillaje, cuero, pinchos, y el muy cabrón se acercó al micrófono, se llevó el índice a la boca, y soltó un, shh, nos callamos, y en el mejor castellano, que yo supongo que era capaz, dijo algo así como, no va a haber más, y se largó. Esto es juez, eso es tac. Sí, hombre, está claro, pero bueno, eso que te decía un poco, al final esto también es black metal, el black metal supuestamente no es algo hecho para las masas, ni para el público, ahí está un poco la contradicción de la historia, al final, tuvo su exposición pública, pero bueno, yo no son actitudes que vea, necesariamente negativas, yo reconozco que no, no espero tampoco del músico de black metal, o del tío que de verdad se crea esto del black metal, espero que sea un oso moroso que vaya abrazando por ahí a la gente, es decir, te hablaba el otro día, por ejemplo, de Lillian de Marduk, es un tío encantador, súper melocuente, conversador, te explica absolutamente todo, o el propio Atila, yo dentro del black metal también admito perfectamente la imagen de un tío que pase del resto de la gente, y que diga directamente, no hay más, toma el por culo, me largo, o sea, es black metal al final, y el black metal no está, no está hecho para ser aceptado, y a quien no le guste, que se largue y vaya otra cosa, es así de fácil. No, claro, yo tampoco lo hice como algo negativo, más bien todo lo contrario, me parece que es carisma total, porque hay que tener personalidad para hacer estas cosas. Sí, joder, sí, está claro que a este tío personalidad, y a la gente de Górborot le sobra, o sea, está claro que personalidad tienen para ver y tomar, y de hecho, bueno, ahí están esas bandas que han marcado prácticamente, que han marcado la historia prácticamente, y seguramente está que si, si el señor juez fuese un poco mayorcito, pasa que al final también es un tío que tiene, pues mira, ahora 43 años, con lo cual, si fuese un poco mayorcito, seguramente habría marcado también los tiempos en el black metal, junto con los grandes, lo que pasa que por cuestiones cronológicas, le coincidió surgir más tarde, debutar más tarde, pero bueno, esta gente, si ha conseguido llegar a donde llegó, y esta gente, haciendo una música tan antipopular, se ha conseguido hacer tan popular, también es en parte por este carisma que emana, o sea, obviamente estos son tíos que, bueno, pues, tienen personajes muy, muy atractivas, y que transmiten la hostia. Claro, la sensación que yo tengo, es que, ha quedado un poquito desfasado, y que grupos como Jebel, como Horel and Rife, como Mar, etcétera, etcétera, si como Doze Angel, se los han llevado un poquito por delante, pero en su momento, y es que eso es algo importantísimo, que muchas veces pasamos por alto, en su contexto, como tag, muy pocos, no sé si quieres hacer tu reflexión final, y nada, Bandaza, y sus primeros tres discos, para mí sí, para mí seis, no, no mentira, para mí cinco, porque el Noref Vapen me encanta, para mí todos son, recomendadísimos, y de escucha casi obligatoria. Sí, a ver, si es que a este respecto, tienes toda la razón, sí que, algunas de las bandas noruegas del momento, pues eso, particularmente Mare, y Jebel, que a mí son, quizás las que más me gustan ahora mismo, sí que es cierto, que en la actualidad, están más potentes, es decir, incluso están sacando mejor material, y puede que tengan incluso un momento de popularidad, un poco mejor, que tal, que bueno, a ver, no es que sean más conocidas, pero sí son bandas en ascenso, seguramente Jebel sería más conocida, si no estuviese en la mierda de sello, esta en la que está, pero bueno, eso es otra historia, para debatir otro día, yo en su día, año 2003, 2004, 2005, sinceramente yo veía ataque, como, como una banda que estaba destinada a romper, a nivel comercial, ya te lo había comentado alguna vez, en, bueno, me parece, yo en el año 2003, por ejemplo, estaba convencido que había dos bandas, dos, tres bandas, que iban a romper a nivel comercial, unos eran Watain, cosa que hicieron, de hecho, un poco después, otros eran Primordial, los irlandeses, cosa que también hicieron un poco después, cuando firmaron con Metal Blade, y los otros eran ataque, la verdad, los veía, pues, en pleno ascenso, y con un sonido original, compacto, buenas producciones, es decir, los veía como carne de sello grande, y siempre pensé, bueno, pues, lo que te comenté al principio, que, se pegó un tiro en el pie, se inmoló, por la razón que fuese, sí, porque el tío es muy true, y decidió, que no quería el camino del éxito, sí, porque, se le fueron las cosas de las manos, y nunca llegó a fichar por un sello grande, sí, porque, yo que sé, que el tío, cuando lo metieron en la cárcel, perdió la oportunidad de fichar por algún sello importante, y demás, sí que tengo la impresión de que, a partir del tercer álbum en adelante, y su fichaje con el sello este con Dark Essence, entraron un poquito en declive, y se quedaron en ese, bueno, en ese estatus en el que están ahora, de banda conocida, semi-mítica, pero que no llegó más lejos, nunca, que es algo que le ha pasado a muchas otras bandas de su época, o sea, pues, mira, estoy pensando ahora también en unos compañeros suyos de sello, como son Hellheim, o como son Aeternus, que son dos bandas que, a principios de los 90, apuntaban muy alto, y luego se quedaron así un poco en nada, incluso bandas con las que ha colaborado habitualmente, que ha compartido miembros con ambos, han hecho splits juntos, incluso, que es bastante curioso, y para mí son todos bandas que se quedaron un poquito por debajo de las expectativas que se tenían originalmente sobre ellos, y tal, que para mi gusto, apuntaban muchísimo más, o sea, yo estaba, eso, convencido a principios de los 2000, que estaban destinados a ser uno de los grupos más importantes de la escena de Black Metal a nivel mundial. Claro, pero para lo que es el estilo, me parece que, bueno, lo que se consiguió es muchísimo, y bueno, tanto que aquí estamos dos pringados como nosotros, a un par, un par de horas de diferencia, dedicándole 40 minutazos a una hora que, en mi opinión, lo vale, y muchísimo, así que, bueno, nada, brillante programa, por supuesto, brillante programa, como siempre, de verdad, muchas gracias, un abrazo. Vale, pero Miguel, y nada, para la próxima hablaremos sobre otra cosa diferente, cuando tú quieras. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?